Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a abordar un tema de máxima actualidad, como es el impacto que tiene el teletrabajo en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Y para ello contamos con la ayuda de Ángela Martín Pozuelo, que es profesora del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia y nos va a responder una serie de cuestiones sobre este tema. Ángela, buenos días. En primer lugar te quería preguntar si nos puedes aclarar qué significa el trabajo a distancia y cuál es su diferencia con el teletrabajo. Es una muy buena pregunta para comenzar porque muchas veces confundimos un término con otro y aunque se parecen mucho no son exactamente lo mismo. En el año 2020, ya sabemos todos después de la irrupción de la pandemia provocada por la COVID-19, contamos en España con una regulación específica de trabajo a distancia y dentro de esta regulación específica del trabajo a distancia se define qué es este y qué diferencia tiene con el teletrabajo. Cuando habla del trabajo a distancia lo define como una forma de prestación de servicios que cumple con dos características. La primera, que el lugar de trabajo no es el centro de trabajo elegido por la empresa, sino que es el domicilio de la persona trabajadora o cualquier otro lugar que esta persona trabajadora haya decidido y la segunda cuestión que tiene que concurrir, el segundo requisito, es que ese trabajo a distancia se realice o bien la totalidad de la jornada o una parte de ella con carácter regular. Para que se dé ese carácter regular se requiere prestar los servicios en el domicilio o en el lugar elegido por la persona trabajadora como mínimo el 30% de la jornada en un periodo de referencia de tres meses, salvo que la negociación colectiva reduzca o bien el 30% o bien el periodo de referencia de tres meses. Esa es la definición de trabajo a distancia, trabajar desde casa o cualquier otro sitio que decida la persona trabajadora con carácter regular. Y ese es el género del trabajo a distancia. Pero dentro de ese trabajo a distancia hay un subtipo, una subespecie que es el teletrabajo. La particularidad que presenta el teletrabajo es que para prestar estos servicios se hace un uso prevalente o exclusivo de medios y sistemas informáticos, telemáticos y telecomunicaciones. Por lo tanto yo puedo trabajar desde mi casa de manera manual que sería trabajo a distancia pero si utilizo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de una manera o bien total o bien prevalente entonces estaré teletrabajando. No cabe duda que hoy en día la gran mayoría de las prestaciones que se hacen desde el domicilio son teletrabajo porque utilizamos las herramientas tecnológicas pero no es exactamente siempre equivalente trabajo a distancia y teletrabajo. Y otra cosa Ángela, ahora en muchas ocasiones cuando hablamos del teletrabajo está siempre de moda decir, está siempre de moda hablar de los beneficios, de las ventajas que tiene el teletrabajo para la conciliación. ¿Nos puedes hablar o describir un poco esas ventajas? ¿Cuáles son esos beneficios? Efectivamente muchas veces, sobre todo ya lo vivimos también con la pandemia, que teletrabajar podría ser la solución para los problemas de conciliación. Cuando hablamos de conciliar estamos haciendo referencia a compatibilizar nuestro trabajo y nuestra vida personal y familiar con la finalidad también de reducir las desigualdades entre hombres y mujeres por este motivo. Entonces cuando hablamos de teletrabajar, cuando lo equiparamos a trabajar en el domicilio de la persona trabajadora, dijimos claro, es muy fácil conciliar en estos casos porque estamos en el mismo lugar, tanto la persona a quien tengo que cuidar, los menores dependientes que tal vez están a cargo, que están enfermos, etcétera, y mi prestación de servicios que la voy a hacer desde mi casa. Y esto nos podía permitir conciliar. El problema que tiene es que muchas veces cuando yo estoy prestando mis servicios y yo creo que todos los que hayamos intentado teletrabajar en la pandemia nos hemos dado cuenta, trabajar mientras que está cuidándose de alguien no es lo mismo que trabajar en nuestro centro de trabajo. Nuestra productividad no es la misma, tenemos que hacer pequeñas pausas como mínimo para cuidar de esas personas. Luego la solución total no es el teletrabajo, necesitamos algo más que es la flexibilidad horaria y no es sinónimo teletrabajo de flexibilidad horaria. De hecho la ley de trabajo a distancia dice expresamente que si queremos flexibilidad horaria hay que pactarla también en los casos de teletrabajo. Si no tenemos la flexibilidad horaria y tengo el mismo horario que mi centro de trabajo, no sirve de nada teletrabajar porque no podré hacer una pausa para cuidar de ese menor enfermo y esa persona dependiente. Por eso es fundamental si queremos realmente que el teletrabajo ayude a la conciliación, tener teletrabajo pero también tener esa flexibilidad para por ejemplo entrar un poquito más tarde a nuestro horario laboral o acabar un poquito antes o hacer esas pausas necesarias para poder atender a ese familiar o esa persona dependiente sin que eso repercuta en nuestra productividad. Porque si nuestro horario de trabajo por ejemplo son ocho horas al día y en lugar de hacer cinco cosas hago cuatro porque estoy atendiendo a otra persona, mi productividad se reduce y eso efectivamente puede tener una reducción en muchas cosas porque la productividad hoy en día se utiliza para determinar salarios, para determinar a quién hay que despedir, a quién no, por lo tanto el teletrabajo tiene que ir también acompañada de otras cosas. Pero entonces si yo quiero teletrabajar para mejorar la conciliación, entonces el empresario está obligado a darme esta posibilidad o no es así? Eso es una muy buena pregunta porque muchas veces todos los que queremos teletrabajar nos lo preguntamos y es curioso que desde el año 2019 el estatuto de los trabajadores ya prevé algo al respecto. Si recordamos en el año 2020 es cuando empieza a regularse el trabajo a distancia por el tema de la pandemia, pero ya un año antes ya teníamos recogido en el artículo 34.8 del estatuto el derecho a solicitar a nuestro empresario o empresaria poder prestar nuestros servicios mediante la modalidad de trabajo a distancia como forma de adaptar nuestra prestación laboral por cuestiones de conciliación. El derecho es a solicitarlo, no quiere decir que automáticamente nos lo vayan a conceder. En estos casos podemos pedir adaptaciones de jornada de muchos tipos, reducciones, etcétera, pero se prevé expresamente solicitar el trabajo a distancia. Cuando este trabajo a distancia el motivo de la conciliación es que tenemos un menor a cargo, se establece la posibilidad de hacer esta solicitud hasta que el menor cumpla los 12 años. Claro, aquí en estos casos nosotros tenemos el derecho a solicitarlo, pero el estatuto ya también matiza, dice hombre, podemos solicitarlo pero no en cualquier situación. Tiene que hacerse de una manera razonable atendiendo las necesidades de la persona que va a conciliar y de la empresa. Tiene que ser una razón justificada. En estas circunstancias la forma, el procedimiento para hacer esta solicitud depende de lo que nos diga el convenio colectivo. El problema es que los convenios colectivos en muchas ocasiones no nos dicen nada, pero el estatuto también ha previsto esto. Entonces si alguien quiere solicitar a su empresa un trabajo a distancia, en este caso seguramente teletrabajo por tareas de conciliación, tiene que hacer la solicitud normalmente por escrito a esa empresa. Con esta solicitud se abre un periodo de negociación con la empresa que como máximo puede durar hasta 30 días y una vez finalice este periodo de negociación la empresa nos tiene que contestar. Y la empresa tiene tres opciones. La primera es aceptar nuestra solicitud de trabajo a distancia. La segunda posibilidad es que nos haga una contrapropuesta, que diga, bueno, lo que tú me solicitas no te lo puedo conceder por razones productivas, organizativas, o bien que rechace mi solicitud. Pero también se prevé en estos casos que cuando la empresa deniega mi solicitud no lo puede hacer porque no quiere, sino que tiene que justificar mediante una razón objetiva y motivada por qué no permite esa adaptación, en este caso a teletrabajo, de mi prestación laboral. Por tanto, no es que la empresa pueda rechazar cualquier petición, tampoco es que yo lo pueda pedir en cualquier caso, sino que tanto la petición de trabajo a distancia como la respuesta de la empresa tienen que estar motivadas. Si yo tengo razones fundamentadas para pedir el trabajo a distancia, la empresa me lo tiene que conceder, excepto que existan razones también fundamentadas de la empresa para poder denegar esa solicitud. Y en cualquier caso, si me concedían esa solicitud de trabajo a distancia, una vez finalice el periodo pactado o cuando ya no tenga la causa que originó el trabajo a distancia, puedo solicitar reincorporarme a mi prestación presencial habitual. Entonces, por los términos que me estás describiendo, me imagino que en la práctica judicial ya han aparecido litigios sobre este tema y sobre estas cuestiones. Efectivamente, y la gran mayoría obviamente han surgido a raíz de la finalización de la alarma provocada por la COVID-19. Estábamos acostumbrados a prestar nuestros servicios teletrabajando y muchas personas, sobre todo estas que tenían familiares a cargo, dependientes, etcétera, han visto que es posible teletrabajar y que les facilita en cierta forma la conciliación. Y ya se han producido muchos pronunciamientos en tribunales de lo social, en juzgados de lo social y ya han llegado incluso algunos a tribunales superiores de justicia. En concreto podemos mencionar dos que son de los últimos de este año anterior. Un caso, por ejemplo, bastante llamativo que además pone en práctica todo lo que acabamos de comentar de la necesidad de justificar tanto la solicitud como el rechazo. Lo tenemos en una sentencia del Tribunal de Justicia de Galicia de febrero del año 2022. El caso es el de una mujer, madre de tres hijas, que desde el año 2014 tiene una reducción de jornada y que efectivamente durante la pandemia estuvo teletrabajando sin que eso afectara en nada su rendimiento. De hecho, la empresa estaba muy contenta con su rendimiento. Cuando finalizó el periodo de alarma de ese teletrabajo obligatorio, la persona, en este caso la madre de las tres niñas, solicitó prestar sus servicios mediante teletrabajo. Ella ya venía disfrutando de una reducción de jornada también por conciliación y solo trabajaba por las mañanas. Y la empresa lo que le dijo fue que no. En este caso, además de tener a cargo de esta persona tres hijas menores, además la última acababa de nacer hace unos meses, su marido, por razones también laborales, se tuvo que trasladar a Bilbao. Entonces no estaba cerca para nada del hogar familiar. Y la empresa le dio todo esto un poco igual y dijo que no porque la prestación de los servicios de esta persona, que era ingeniera postventa, exigía que estuviese en la empresa. La trabajadora, ante este rechazo de su prestación total mediante teletrabajo, dijo bueno, pues voy a adaptarla. Entonces solicitó tres días de teletrabajo y dos de trabajo presencial. A lo que la empresa le contestó lo mismo, no porque tu puesto necesita que tú estés físicamente en la empresa. Una tercera posibilidad, que también planteó la trabajadora, es bueno, pues entonces déjame teletrabajar 22 horas y yo trabajo físicamente 8. Y la empresa le contestó lo mismo. Esta cuestión llegó al juzgado de lo social y le dio la razón a la trabajadora y el Tribunal Superior de Justicia ha confirmado esta sentencia. Y lo curioso de esta sentencia no es solamente que le dé la razón, sino en qué términos se la da. En primer lugar, porque le concede el teletrabajo en toda la jornada. O sea, no solamente en esas últimas adaptaciones de 22 horas o de tres días, no, no. La solicitud inicial de teletrabajo durante toda la jornada. Pero no solo eso, sino que también le da una indemnización por daños y perjuicios, por los daños morales que le ha causado esta persona trabajadora. En este caso se cuantifican en unos 3.000 euros. La principal conclusión a la que llega esta sentencia es que había causa sobrada de conciliación para solicitar esta adaptación al caso del trabajo a distancia porque eran tres personas a cargo de una misma trabajadora, que además eran pequeñas, una acababa de nacer hace unos meses, el otro progenitor vivía en otra ciudad durante toda la semana y esta persona había teletrabajado previamente y no había ningún problema con que hubiera trabajado. Su rendimiento era exactamente el mismo y de todas las opciones que se le dieron siempre era la misma respuesta, por lo tanto la empresa nunca quiso negociar. La respuesta siempre era la misma, no quiero que teletrabajes. Y sin embargo no aportó ninguna razón ni justificada ni motivada para denegar esta solicitud. Y en el mismo sentido va otra sentencia también que es del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de abril del año 2022, en este caso también de otra madre de dos niños que solicitó teletrabajar parcialmente y la empresa sin ninguna razón aparente también se lo denegó. Y la consecuencia siempre es la misma, si no se deniega de manera motivada entonces hay que conceder ese derecho a teletrabajar. Y para terminar te voy a hacer una pregunta que además personalmente me interesa mucho porque lo he experimentado. Estamos hablando todo el rato y es verdad de las bondades evidentes que tiene el teletrabajo para la conciliación. ¿Y qué pasa con las desventajas? ¿Qué pasa con los inconvenientes? Yo diría que también tiene el teletrabajo creo. Efectivamente, tiene muchos inconvenientes, no solamente los que vamos a hablar ahora, pero quizá podríamos mencionar relacionados más con el tema de la conciliación dos principales problemas. Cuando conciliamos, y ya digo vuelvo otra vez a la experiencia de la pandemia porque creo que todos lo hemos vivido y sufrido. Es muy difícil trabajar cuando tienes personas a tu lado que necesitan o requieren determinados cuidados. Por lo tanto, no siempre es posible hacer las dos cosas a la vez. Muchas veces cuando estamos trabajando desde casa y tenemos a una persona dependiente a nuestro cargo, hay interferencias de la vida personal en la vida profesional. Y esas interferencias hacen que mi trabajo probablemente no salga bien, no salga todo el trabajo que tiene que salir, etc. Y yo como persona teletrabajadora que tengo que hacer las dos cosas, tengo una doble carga. Al mismo tiempo tengo que estar pendiente de dos cosas y eso emocionalmente también tiene un perjuicio. Hablamos mucho de los riesgos psicosociales. Y en el caso de los teletrabajadores y las teletrabajadoras es evidente. Es una doble carga en el mismo lugar porque tengo que estar pendiente de muchas cosas al mismo tiempo y eso puede repercutir negativamente en muchos aspectos de mi vida profesional y personal. Pero no solamente que puede interferir mi vida personal en mi vida profesional, también al revés. Cuando yo trabajo en el mismo sitio en el que realizo mi vida personal y familiar, es muy fácil que yo caiga la tentación de prolongar cada vez más, más y más mi jornada de trabajo porque estoy en el mismo salón o estoy en la misma habitación. Y eso hace que la desconexión digital de la que tanto hablamos sea especialmente difícil cuando trabajamos desde casa. Y por último, no es casualidad que las dos sentencias que acabamos de comentar las solicitantes sean mujeres. No podemos olvidar la perspectiva de género cuando hablamos del teletrabajo y la conciliación. Por desgracia, las tareas de cuidado siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres. Luego, cuando hablamos de las mujeres pueden conciliar más fácilmente porque teletrabajan, podemos caer en la tentación de relegar a las mujeres nuevamente al hogar familiar. Y esta vez por partida doble, porque van a seguir haciendo la tarea de cuidados en su casa y ahora lo que antes hacían fuera de su casa, que era el trabajo por cuenta ajena o el que realizaran, ahora también lo van a hacer en casa. Entonces hay que tener cuidado con... efectivamente el teletrabajo puede ayudar a conciliar, pero no podemos olvidar la perspectiva de género y que no solo queremos conciliar, queremos corresponsabilidad, queremos que cuando se teletrabaje para cuidar a familiares no siempre recaiga en la mujer y eso nos vuelva a llevar a un retroceso en derechos de igualdad. Pues Ángela, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a ti, va un placer.